bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar o quiero hablaros de un vídeo que a lo mejor ya lo habéis visto por ahí porque otros compañeros han hablado de él vale os vengo a hablar de un cuchillo que para mí es uno de los mejores cuchillos que he tenido y desde que ha salido y que cayó en mis manos ya me lo habéis visto montones de veces el que vengo utilizando más habitualmente de otros cuchillos que vengo probando porque solimos ya sabéis que solemos seguir sacando novedades y cuchillos tradicionales sobre todo con la casa hawker pero está en principal desde que lo tuve es si tuviéramos que decir un cuchillo de cabecera cuál es tu cuchillo de cabecera es éste cuál es no es otro que el hawker en ver y porque lo traigo fijaros sé que después de años cuento hace que sacamos el ember ya por lo menos 34 años de usado le metí otra ya lo habéis visto para arriba para abajo y aquí está aquí está como el primer día fijaros que el abedul rizado como ya tiene su color oscuro vale porque obviamente del manoseo de la suciedad y demás en este caso es la versión en scandy y está perfectamente con el primer día con su funda de baquetilla su ferrocerio a juego también abedul rizado y que funciona espectacularmente vale con su porte bajo ya sabéis y por qué dirás bueno porque viene a enseñarnos este este cuchillo este tío ahora mismo bueno precisamente porque lleva ya muchos años el funcionamiento y el resultado está aquí de la calidad lo bien que funciona vale así que de vez en cuando le dio un poquito de aceite de oliva para nutrir bien la madera lo limpio bien lo cuido no me obsesionó con él pero y aquí está vale cortando creo que lo ha filado poquito muy poco muy poco ya sabéis que suele trabajar con encina mirada aquí tengo un cacho de encina mirar fijaros como corta os acordáis el vídeo en el que este es el otro cacho de encina del vídeo es el que lo cogió de la leñera vale y fijaros os acordáis como cortaban las navajas clásicas españolas por mirar como corta este también y bueno esta fabricación de albacete en scandy y no es clásico español pero aquí lo tenéis a una ergonomía buena ergonomía comodidad buen tacto del abedul rizado el filo scandy que me encanta que cortan muy bien en los cuchillos y fijaros como como pela fijaros como pero le diréis bueno porque viene este tío enseñarnos el cuchillo bueno ya no sólo para enseñaros cómo está sino que bueno sabréis que recientemente ha quedado en el segundo puesto de la cuchillería atlantic knife que es una cuchillería de muchos años también que se dedica a vender cuchillos y demás de muchos años de historia y tradición en eeuu creo que pilla por ahí por cerca de la costa este por donde las smoky monta en carolina del del sur por ahí por esa zona vale quien vea mountain men pues bueno es una zona montañosa y demás por donde vive este de las barbas de que no me acuerdo su nombre bueno donde las es monkey es monkey y montaños vale que lo llaman las montañas del humo porque tiene mucha niebla y demás bueno de esa zona es la atlantic night y bueno pues ellos todos los años hacen una clasificación de cuchillos de su bus craft y de supervivencia y cogen a varios bus crafter que trabajan con ellos y les dan pues 10 cuchillos de 100 marcas diferentes en este caso de decir que la única española que había era la casa hawker vale las demás eran americanas y de otros países pero la única española que tenían este año era la casa hawker y el modelo estaba participando con el hawker en ver vale de hecho es este mismo os pondré el enlace del vídeo por aquí por las tarjetitas y lo pondré en la descripción para que lo podáis ver vale en la parte final porque empiezan del 10 al 1 el enver quedó en el segundo puesto de la clasificación entre cuchillos de diferentes marcas como lion steel creo que también había moras y demás al final el primero bueno pues ya sabéis que los americanos tiran mucho para su casa al final de primera si un americano pero la chica y el chico son los propietarios de la cuchillería bueno la clasificación las ha hecho le dan ellos les dan 10 cuchillos a dos o tres bus crafter que tienen trabajando para ellos haciendo pruebas y se van al monte y las prueban y demás y luego ellos también sacan sus propias conclusiones pues en cuanto a tal la chica en cuanto coge el cuchillo dice me encanta me encanta me vuelve lo que además de este se vuelve lo que dice mi cuchillo favorito al pesar de que el segundo puesto y demás por ergonomía por corte por calidad por precio una serie de factores vale los búscate también lo analizan a la hora de trabajar con ellos y como cuchillo de búsqueda y supervivencia este año en la cuchillería landing knife han quedado en el segundo puesto el hawker en ver y lo quería enseñar porque yo cuando lo vi dije joder si es mi cuchillo llevo cuatro años con él no me extraña o sea yo a lo mejor claro yo participo en el diseño de este cuchillo os puedo decir pues oye es que tú no tienes ningún crédito para decir que es un cuchillo cojo nudo que es muy bueno que tal que no sé qué vale si puedes decir vale porque formó parte de él no pero que lo digan otros ya sabéis que el año pasado o sea que un vídeo que también lo pondré por aquí donde el hawker bus crafter no había varias marcas españolas en este caso vale pero la cuchilla en la revista su survival is en dedicada a buscar así supervivencia que es una revista alemana quedó el primero el primero el hawker bus crafter que ya lo enseñe por aquí y bueno lo enseñaré en otro vídeo vale y no es casualidad cuando dice joder los alemanes en la revista su rival is el bus crafter que es el origen o la de es la variación o la actualización del pantera un cuchillo de caza que lleva 30 años con la casa hawker vendiéndose que no ha cambiado y nosotros lo cogemos vemos el potencial que tiene ese cuchillo y le hacemos una modificación es una serie de modificaciones para ajustarlo a un uso más actual dedicado al buscraf y a la supervivencia le pasamos de llamar el pantera al buscrafter y vemos que sin saberlo sin pagar por ello porque esto jo que no nos creáis que diga no es que pagan o no es que esto nos enteramos después a la que sale esa vez resulta que la revista coge 10 cuchillos entre un rango en torno a los 100 euros vale de diferentes marcas de diferentes países lo prueban gente independiente completamente a la casa joker y a nosotros que trabajamos con ellos colaborando como como diseñadores y quedan primero el buscrafter por algo será enviación nosotros ya vimos su potencial en el pantera y en este caso en eeuu el segundo el ember por algo será vale luego te puede gustar más te puede gustar menos el diseño te puede gustar más la marca te puede gustar menos yo puedo decirte pues mira no me gustan los bmw pero me gustan los mercedes pues a otro dice pues a mí es que no me gustan los audios pues muy bien cada uno tiene sus gustos y eso es apreciable pero que vayan quedando primero segundo de clasificaciones diferentes en continentes diferentes y demás dice mucho de la marca y del buen hacer de la casa joker y por eso yo cuando lo vídeo joder yo no me extraña no me extraño digo porque para mí es un cuchillo cojonudo aquí lo tenéis después de años que funciona muy bien que ya veis como corta que todo el mundo lo conoce vale con un corte clásico pero con aspectos modernos y ahora tenéis aquí de hecho mirad es que no es tontería os acordáis hace unos cuantos meses donde enseñé que estaba haciendo una cuchara pues no tenía ni tiempo pues así va la cuchara la tengo aquí la mochila vale y qué pasa que el cuchillo que llevo para trabajar en esta cuchara es el embe por algo será estoy recogiendo vale mira aquí sigo trabajando en el cucharón que ya lo enseñaré chicos bueno también tengo otros cuchillos pues sí también llevo el mora este pequeñito porque para pequeños detalles esta hojita tan pequeña pues es interesante llevo las navajas y llevo tal pero como grande para primero para partir el troncho cuando es gordo partirlo por la mitad y rebajando pintarle la forma de la cuchara y rebajando lo más grueso utilizo esto porque es un cuchillo de campo cojonudo vale que me vale para hacer también los detalles sí pero bueno como tengo otro pues también utilizo hojas pequeñitas porque me resulta más cómodo pero es que aquí está o sea es que lo uso habitualmente y aquí lo tenéis con su rabiza sus separadores line en el negro su grosor fultán su funda con su ferrocerio a juego la funda por cierto ya pensaba tres veces porque últimamente se me está quedando un poquito clara al gusto vale digo y si la oscurezco con vino o le doy alguna grasa de caballo para oscurecerlo lo que sea pasa de caballo le suelo dar vale de hecho se ve ahí en el pespunte pero fijaros como es un es una funda que está trabajada que tiene cuatro años conmigo y aquí está perfecta o sea es que y el cuchillo igual es un cuchillo trabajado que no es un cuchillo que está en un cajón cuatro años y lo sacado que me lo habéis visto en otros vídeos y que aquí está mirar la funda o sea es que tiene su traya vale esta funda mirar y todos los pespuntes cómo van de darle la grasa son negro que veis por aquí y bueno pues en la hoja ya veis cómo está mirar el filo está perfecto vale quien diga no es el escándalo muy fino la mente últimamente estoy muy agresivo porque es que luego viene la gente se suelta aquí la gente youtube es libre y hay mucho boca changla pues luego te sueltan de todo pero bueno que me da lo mismo cada uno que diga lo que me da la gana vale yo obviamente estoy en mi canal y doy mis opiniones y nunca os he engañado cuando creo que algo es interesante y es de calidad y merece la pena siempre lo recomiendo incluso a veces me decís en los comentarios estoy dudando entre tal cual que me aconsejas yo suelo decir pues mira sinceramente esto o esto otro o me decís yo digo a lo mejor pues me gusta más esta marca es decir pues a mí me gusta más está claro que no pasa nada así es que cada uno tiene sus propias preferencias y igual que uno se compra un coche de una marca y le sale malísimo y dice no vuelvo a comprar de esa marca pues muy bien otro compra es muy bueno yo en el tiempo que vengo utilizando siempre amigos primos gente de confianza oye me quiero comprar un cuchillo me quiero comprar una navaja que me compro que te gusta me gusta esto que vas a hacer con ello me gusta esto pues mira a mí me funciona muy bien y me va muy bien y creo que es muy buena calidad y por eso lo aconsejo a la gente otro te puede venir pues a mí no me gusta porque no te gusta no pasa nada me gustan también otras marcas y sabéis que saco aquí navajas y cuchillos de otras marcas porque los uso también pero bueno así es cada uno pues lo que os quería decir el segundo puesto de la clasificación de 10 cuchillos donde la única marca española era ésta con este modelo el hawker en ver primero una americana ya sabéis que los americanos son muy suyo no sé yo si será muy efectivo pero bueno que no tenían nada que ver con joker eso seguro porque vamos de las en moquey montaña salvacete ya me dice usted vosotros que tiene que ver pero sí que los tienen ellos en catálogo y los venden en eeuu y bueno pues por eso también han entrado dentro de la clasificación vale simplemente era quería comentar o lo esté hecho porque creo que bueno pues como he trabajado en el diseño del cuchillo pues creo que también es un hito y que es importante que el año pasado el buscraster quedó el primero de una revista alemana de supervivencia casualidades no hay dos años seguidos el año que viene sé que por ejemplo el nomad está teniendo una aceptación muy buena en eeuu la gente yo sigo varios canales y me saltan a veces las recomendaciones de revisiones de americanos y demás y sé que a la gente le está gustando mucho ese cuchillo allí porque es un cuchillo que funciona muy bien vale tiene un tamaño es un cuchillo de supervivencia y me tuviera que decir ahora mismo qué cuchillo te cogerías de supervivencia para irte a tal sitio me llevaría el nomad me llevaría el nomad porque es un cuchillo en el cual tanto jose como pedro como yo pues no voy a exagerar estuvimos por lo menos un año y medio dándole vueltas que no es ninguna tontería le cambiamos tanto de la cola del cuchillo de la parte de atrás del mango como la punta el clip point como el vaciado como no sé que al final bueno tengamos claro que tiene ser un convexo pero hicimos clip point drop point le hicimos de todo le cambiamos con mesa más arriba mesa más abajo la cola de pies por aquí detrás que si no sé qué que si ahora se descuadra ahí tenemos la experiencia de jose y el buen saber hacer decía no es que ahora esto queda un poco descuadrado y si le metemos esto podemos tenemos estas dos opciones pues me gusta más esto lo otro un año y medio estuvimos hasta que terminamos el cuchillo y se lo presentamos a jo que dijo que le pareció bien y lo sacó y ya tenía muy buena aceptación yo he estado muy contento como para mí sería el cuchillo de supervivencia que me llevaría de buscraf y polivalente pues el en ver si sin lugar a dudas me encanta cualquiera de los que hemos sacado o si quiero un tradicional pues cualquiera de los tradicionales pero si quiere uno de supervivencia puri duro encima con corte convexo que corta gordo 5 milímetros con su mesa robuste tamaño bastante bueno bastante un poco más grande que el enver y demás sin dudar dado una coge en tres o cinco cuchillos ahí está el nomad cojo el nomad y me lo llevo como un cuchillo de supervivencia y me voy donde sea con él entonces así es chicos nada que no quiero alargar más el cuchillo simplemente comentaros eso segundo puesto de la clasificación en eeuu de la cuchillería atlantic knife pondré el enlace por aquí ya sabéis para que lo podáis ver quien esté interesado y nada quien esté buscando un cuchillo pues yo este lo recomiendo el embe no al en mi carta en scandy en flat en plano como quieras pero lo recomiendo y es lo que os quería comentar ya me comentaréis a ver yo sé que hay gente que lo tenéis estáis muy contento con él vale habrá gente que a lo mejor no estoy tan contento con él gente que le guste más gente que le guste menos pues así es no voy a decir nada pero bueno sí que espero vuestros comentarios y sobre todo los que los tenéis ya habéis usado con él me gustaría saber vuestras impresiones vale no sólo las mías sino también las vuestras y que me digáis a ver qué os parece te vuelvo a repetir si no estás suscrito suscríbete activa la campanita y darle like porque ayudas mucho a este canal un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo aquí os dejo con el hawker en ver segundo puesto de la clasificación entre 10 cuchillos donde sólo había una marca española con un modelo el hawker en ver y ha quedado el segundo puesto cuchillería atlantic night en eeuu un abrazo chao